Busca una postura cómoda, sentado o tumbado, y pon toda tu atención en la respiración, en cómo entra y sale el aire de tu cuerpo, inhala luz, exhala amor al universo, inhala luz, exhala amor al universo, mientras vas relajando todo tu cuerpo físico. Lleva tu atención a los latidos de tu corazón, permite que la mente vaya quedando fuera, cada vez más fuera de todo este proceso, dejando ir todo pensamiento y conectándote cada vez más con tu esencia, con tu yo superior, con tu presencia yo soy. Ve unificando tu supramente con los latidos de tu corazón, siendo uno, siendo fusión, y comienza a entonar en tu mente palabras sagradas, palabras que son portal, portal a tu inmensidad, a la grandeza de tu ser. Tú eres palabra, tú eres sonido, tú eres yo soy, y el decreto es. Invoco y solicito a mi poderosa presencia divina yo soy, y a todos los seres de luz y amor, me asista en este pedido de sanación multidimensional y activación del ADN, en todo tiempo y espacio, de mis cuerpos físico, mental, emocional y espiritual, abarcando todo mi cuerpo de luz. Invoco al Consejo Kármico y solicito la completa solución kármica de esta y todas mis vidas pasadas, liberando toda energía mal calificada al gran sol central, para que queme y transmute esa vibración, y sea devuelta de inmediato al universo, en luz y amor. Solicito al Arcángel Miguel una dispensación especial de protección, con su armadura azul, para liberarme de toda energía inferior a la luz enviada a mí. Y pido perdón a la energía crística búdica, propia en mí. Y decreto que de ahora en adelante, manifestaré el poder de mi presencia yo soy, de mi ser superior, de mi esencia, donde quiera que me encuentre. Por el poder y la gracia de Dios Diosa, Padre, Madre, Vida Fuente, y mi santo ser crístico, apelo ahora a los hermanos emisarios pleyadianos, de la luz, a los arturianos, al comandante Astar, a los siete arcángeles de luz y sus legiones de ángeles, y a todos los maestros ascendidos y guías espirituales, me ayuden a elevar mi vibración en el proceso de activación del ADN, alineando mis sistemas de chakras, y haciendo descender permanentemente en mí un tubo de luz blanca dorada, a mi cuerpo físico, a mi cuerpo mental, a mi cuerpo emocional, y a mi cuerpo espiritual, y que se active en mí la llama trina del amor, de la sabiduría y el valor, y que se expanda desde dentro hacia afuera, eliminando toda energía mal calificada. Solicito ahora, se manifieste en este preciso momento, la abundancia y la prosperidad ilimitada, con una consciencia abierta, a recibir del universo, todas las provisiones que requiero, eliminando ahora de mi mente consciente, y su consciente, toda creencia de escasez, reconociendo en mí, la divinidad de Dios Diosa, Padre Madre, vida fuente, de todas mis necesidades, y permitiendo que fluya la abundancia en mi vida, como una fuente inagotable. Y en este proceso de despertar, del recuerdo de quien yo soy, solicito se me conceda el reencuentro con mi familia álmica, mi llama gemela y almas afines, para trabajar juntos por el bien de la nueva humanidad, de la nueva tierra soñada, en armonía con el universo, de manera perfecta, y por el bien mayor, reconociendo nuestro plan divino de perfección. Invoco al Maestro San Germain, y la llama violaita, consumidora de todo error cometido por mí, por mí y por toda la humanidad, para que transmute toda acción errónea, desde ese ego dormido, y haciendo resplandecer en todo momento, mi verdadera esencia divina, en comunión con mi ser crístico. También pido perdón, perdón por toda la desconexión con mi ser superior, por mi olvido, y decreto ahora, con todo el poder de quien yo soy, la liberación definitiva de todo contrato, pacto, implantes, acuerdos y votos, contraídos en esta u otras vidas pasadas, en toda dimensión, tiempo y espacio, y ordeno se cancelen, ahora mismo dichos acuerdos, estableciendo la libertad, liberando así todo nivel de karma asociado a ello, y permitiendo y desbloqueando todo proceso hacia la ascensión. Y ahora solicito anclarme a la Madre Tierra, a la amada Madre Tierra Gaia, con sus frecuencias de luz más elevadas, en conexión directa con mi yo superior, desde mi chakra estrella del alma, dejando fluir el amor infinito por todo mi ser, hasta anclarse en mi estrella de la Tierra, activando y haciendo pulsar la semilla crística en mi corazón. Solicito a los maestros ascendidos y seres de luz, me guíen en mi camino de vida, y me ayuden a recordar, elevando mi nivel de conciencia, y que la verdad divina me sea revelada como propósito. Solicito y ordeno, me sea activada cada hebra del ADN, con los códigos de luz, lenguaje sagrado, geometría sagrada, y energía de amor incondicional. La divinidad es en cada átomo, molécula, célula, y órgano de mi cuerpo físico. Desciende sobre mí, ahora, un tubo de luz blanca dorada, impregnándome del más puro amor divino, el cual se expande desde dentro hacia afuera, ahora y siempre. Refleja los siete colores sagrados, los siete colores del aura del Dios Diosa, anclando la unificación en la Tierra. La amada Madre María, me envuelve en una burbuja de luz rosa, del rosa más puro, del amor divino más puro, e invisible a todo aquello inferior a la energía crística, y me otorga la inocencia, como hijo, como hija de la Tierra, otorgándome el recuerdo del origen de mi esencia. Agradezco la asistencia y presencia permanente de todos los seres de luz que me han acompañado en este proceso, y decreto esto hecho, en este mismo instante, y por toda la eternidad, de quien yo soy. Kodo ish, Kodo ish, Kodo ish, Kodo ish, Adonai, Seba yot. Kodo ish, Kodo ish, Kodo ish, Adonai, Seba yot. Kodo ish, Kodo ish, Kodo ish, Adonai, Seba yot. Gracias.